El conjunto de Benito Floro consiguió el empate En un encuentro en el que dispuso innumerables ocasiones de gol el argentino Juan Eduardo Schneider Ese fue sin ninguna duda el gran protagonista del partido, esa es la primera Marcos no tiene problemas en controlar el balón Primera oportunidad para el conjunto de Benito Floro Es una jugada con polémica, ya que Japón-Sevilla anula el tanto a Xavi Skatz Por entender que Paco Bullo tiene el balón sujeto con las manos El gol nos sube al marcador, lo vamos a ver repetido Atención, 0-0, primeros minutos en el Carlos Belmonte para Joaquín Ramos Marcos, el árbitro de Canal Plus Ese gol es legal, porque Paco Bullo no tenía el balón totalmente en su poder Laudrup y Freddy Rincón, los protagonistas de esta jugada El colombiano de nuevo en el once titular del Real Madrid Jesús en la banda izquierda, le persigue Raúl, convertido en un defensa más A punto está Sanchís de hacer un autogol, al final córner Pared entre Quique Sánchez Flores y Michael Laudrup El disparo final de Quique lo desvía Marcos Otra oportunidad en un mano a mano que despeja el portero del Albacete Primera cartulina amarilla para Rafa Alcorta Por la entrada que hemos visto sobre Kasumov Alcorta que jugaba por la lesión de Fernando Hierro y que volvió a tener mala suerte, no acabó el partido Raúl y Juan Eduardo Schneider, otra oportunidad para el argentino que se va al limbo Y va a llegar el primer gol del encuentro Juega el Laudrup, balón para Schneider El pase de Schneider para Soler Soler hacia Amavisca, Amavisca para Raúl Y el disparo de Raúl que se convierte en el 0-1 No puede atrapar Marcos Parece que incluso se le escapa la pelota Marcos que estaba reclamando posición de fuera de juego Fuera de juego que existe, aunque posicional No de Amavisca hacia quien va la pelota Al filo del descanso se adelantó el Real Madrid con 0-1 El gol de Raúl Aprovecharon el descanso, por cierto, Kappa y Floro para saludarse Y la segunda parte comenzó con los mismos síntomas que la primera Es decir, con Juan Eduardo Schneider fallando goles Otra oportunidad más para el argentino Esta incluyó un caño sobre Mario Schneider que parecía no entender absolutamente nada Oportunidad para Raúl Que se quiere marchar pegado a la línea de fondo Acaba atrapando la pelota Marcos De lo mejor del Real Madrid otra vez Raúl, recuerden, sin Hierro y sin Zamorano Que también faltarán el próximo miércoles en Europa Doble cambio en el Real Madrid Michel y Sandro sustituyen a Rincón y Laudrup Ya se había echado muy atrás el Real Madrid Y empezaba a correr peligro su victoria Excelente balón largo de Salazar Controla Luque y marca Japón-Sevilla anula el tanto Porque ve eso Que el control de Luque es con la mano Lo hace magníficamente bien Pero de momento eso en fútbol no vale Mano, Clara del Luque Evitó el empate en esta ocasión Japón-Sevilla Segunda cartulina amarilla a Rafa Alcorta El Madrid se queda con 10 Se descompone otra vez el equipo Vuelven a encerrarse atrás Y el Albacete acariciando cada vez más el empate Quedaban en torno a 10 minutos para el final del partido Cuando se produjo la expulsión de Alcorta Y el gol del empate después de que toca Kasumov Lo consigue Juanjo Maqueda De esa manera 1-1 a 3 minutos para el final Un ex madridista que ha tenido verdadera mala suerte durante toda la temporada Comenzó marcando su gol en propia puerta Lesionado, expulsado No acababa prácticamente ningún partido Pareció acabar con el mal fario que le perseguía Con este gol a 3 minutos para el final Contra su ex equipo El empate momentáneo que pudo ser victoria En las ocasiones que después tuvieron los de Floro Luque primero Salva Puyo Y Salazar después en el disparo de estrenzamiento de falta Que se va ligeramente desviado Así acabó el partido en el Carlos Belmonte Albacete 1, Real Madrid 1 El Real Madrid es octavo después de ver volar estos dos puntos Salamán